evangelio de hoy miércoles sigue sembrando persevera a pesar de los obstáculos lucas capítulo 8 verso 11 jesús le dijo esta es pues la parábola la semilla es la palabra de dios esta escritura forma parte de la parábola del sembrador una historia contada por jesús para enseñar a sus seguidores y a la multitud sobre la palabra de dios y cómo las personas responden a ella de diferentes maneras la parábola completa se encuentra en el evangelio de lucas capítulo 8 verso del 4 al 15 y describe a un sembrador que siembra semillas en diferentes tipos de suelo que simbolizan las condiciones del corazón humano y su receptividad a la palabra de dios los cuatro tipos de suelos mencionados en la parábola son unas semillas que caen en un camino y son pisoteadas o se las comen los pájaros esto representa a las personas que escuchan la palabra de dios pero el diablo les quita la palabra de sus corazones impidiendo que crean y sean salvos el suelo pedregoso las semillas caen en un suelo con muchas piedras y no tienen suficiente humedad para echar raíces profundas esto representa a aquellos que escuchan y reciben con alegría la palabra pero no tienen raíces firmes y se apartan cuando enfrentan pruebas y tentaciones el otro tipo de suelo es el suelo con espinos las semillas caen entre espinos y a medida que crecen las plantas son ahogadas por los espinos esto representa a aquellos que escuchan la palabra pero las preocupaciones riquezas y placeres de la vida los sofocan y no maduran espiritualmente por último el buen suelo las semillas caen en un suelo fértil y producen una cosecha abundante esto representa a aquellos que escuchan la palabra de dios con un corazón bueno y honesto la retienen y dan fruto con perseverancia esto explica cómo las personas reciben y responden a la palabra de dios de diferentes maneras la semilla representa la palabra de dios y los diferentes tipos de suelo representan las condiciones del corazón humano y su receptividad a la palabra de dios la parábola del sembrador nos muestra que la palabra de dios puede ser recibida y producir resultados diferentes según la condición del corazón de cada persona un corazón receptivo y comprometido permitirá que la palabra de dios crezca y produzca fruto abundante mientras que un corazón duro superficial o preocupado por las cosas mundanas no permitirá que la palabra de dios eche raíces y produzca fruto en sus vidas reflexión esta parábola también nos enseña la importancia de preparar nuestros corazones para recibir la palabra de dios y no permitir que las circunstancias de la vida las preocupaciones mundanas o nuestras propias debilidades ahoguen la palabra de dios en nosotros para que la palabra de dios sea fructífera en nuestras vidas debemos esforzarnos por ser como el buen suelo receptivos y comprometidos con nuestra fe veamos cómo podemos disponer nuestro corazón para ser tierra fértil y abonada donde la palabra de dios puede echar raíces y crecer primero es buscar a dios con sinceridad acercarnos a dios con humildad sinceridad y un corazón abierto es el primer paso para preparar nuestro corazón para recibir su palabra la oración nos ayuda a enfocar nuestras mentes y corazones en dios y a reconocer nuestra necesidad de su guía y sabiduría en nuestras vidas segundo estudiar y meditar en la palabra de dios la lectura y el estudio de la biblia nos permiten conocer más a dios y entender su voluntad para nuestras vidas meditar en las escrituras y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas nos ayudará a echar raíces más profundas en nuestra fe y hacer tierra fértil para la palabra de dios tercero eliminar las distracciones y preocupaciones y preocupaciones mundanas es importante identificar y eliminar las distracciones y preocupaciones que pueden desviar nuestra atención de dios y su palabra esto puede incluir reducir el tiempo dedicado a actividades que no tienen valor eterno como el entretenimiento excesivo o la búsqueda de riquezas y posesiones materiales cuarto cultivar la comunión con dios la comunión con dios es fundamental para mantener un corazón receptivo a su palabra en este tiempo podemos expresar nuestras preocupaciones peticiones y gratitud a dios para experimentar su amor paz y dirección en nuestras vidas y por último ser obedientes y poner en práctica la palabra de dios la verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones y decisiones diarias ser obedientes a la palabra de dios y poner en práctica sus enseñanzas en nuestras vidas es esencial para que la palabra de dios crezca y produzca fruto en nosotros oración final al seguir estos pasos y comprometernos con el crecimiento espiritual podemos preparar nuestros corazones para ser tierra fértil y abonada donde la palabra de dios crezca y produce fruto abundante en nuestra vidas inclina tu rostro y oremos amado señor te agradecemos por tu amor y por la bendición de tu palabra que nos guía y nos enseña hoy te entregamos nuestros corazones y te pedimos que los transformes para que seamos tierra fértil y receptiva a tu enseñanza no queremos tener corazones endurecidos ni dejarnos llevar por las preocupaciones y distracciones de este mundo ayúdanos a ser no sólo oidores de tu palabra sino también hacedores para que podamos dar buen fruto perdónanos señor por permitir que las entretenciones y las preocupaciones en las que nos envuelve el mundo nos roben el tiempo y la atención que deberíamos dedicar a lo que verdaderamente importa padre hoy te pedimos que por favor nos ayudes a ser obedientes y a poner en práctica todo lo que aprendemos de tu palabra inspira nuestra vida para dedicar tiempo y esfuerzo en nuestro crecimiento espiritual y a reconocer nuestra dependencia de ti en todo momento con humildad te pedimos que siembres en nosotros buena semilla para que podamos echar raíces profundas en nuestra fe y crecer en nuestra relación contigo no queremos vivir vidas infructuosas anhelamos dar fruto abundante que glorifique tu nombre y bendiga a aquellos que nos rodean señor danos un corazón receptivo y abierto a escuchar tu palabra y tu enseñanza ayúdanos a mantener nuestra atención en lo que verdaderamente importa y a no dejarnos distraer por las tentaciones de este mundo llévanos a una mayor intimidad contigo y renueva nuestras mentes y corazones con tu verdad y tu amor pedimos señor que nos llenes con tu espíritu santo y que nos guíes en nuestro camino hacia un corazón más receptivo y humilde ayúdanos para que cada vez que nos enseñes algo estemos listos para recibirlo y aplicarlo en nuestras vidas y también para compartirlo con los demás y agradecemos por tu amor incondicional y por tu paciencia con nosotros ayúdanos a crecer en nuestra fe y acercarnos cada día más a ti pero pedimos en el nombre de tu amado hijo jesucristo amén y amén apreciados oyentes queremos agradecerle sinceramente por su interés en la palabra de dios por su deseo de aprender más sobre los evangelios y por alimentar sus almas con las enseñanzas divinas dios siempre está dispuesto a enseñarles y nos usa a nosotros como instrumento de bendición en su crecimiento espiritual pedimos a dios que moldee sus vidas y sus corazones para que den buen fruto y sean testimonio de su amor nos animamos a compartir este mensaje con sus amigos y sus seres queridos y si les gustó no duden en darle me gusta y no dejen de suscribirse a nuestro canal para seguir edificando sus vidas con la palabra de dios sigamos buscando el conocimiento y la sabiduría que provienen del señor permitamos que su amor y su verdad guíen nuestros pasos que dios los bendiga y los mantenga firmes en su fe gracias por acompañarnos y que tengan un día lleno de bendiciones recuerda que puedes adquirir todos nuestros libros a través de nuestra biblioteca virtual en amazon.com solo debes ingresar a amazon.com y escribir mi nombre en la barra de búsqueda julio ernesto espinosa allí podrás encontrar una valiosa colección de libros que te acompañarán en tus momentos de intimidad con nuestro amado dios una vez hayas ingresado a nuestra biblioteca virtual en amazon.com sigue estos siete pasos para hacer tu pedido primero selecciona los libros que haces ordenar segundo selecciona la cantidad de ejemplares que quieres pedir tercero da clic en agregar al carrito cuarto da clic en proceder al pago si aún no tienes una cuenta en amazon da clic en crear una cuenta y llena los espacios con la información solicitada para crearla sexto selecciona el método de pago de tu preferencia y da clic en usar este método de pago el séptimo da clic en finalizar pedido y listo un libro que cambiará tu vida estará camino a tu casa dale la bienvenida a esta maravillosa colección de escritos que se convertirán en tus mejores amigos en el camino hacia una mejor relación con dios bendiciones